En este vídeo de hoy, definiremos el concepto de qué es derecho, las cuatro normas jurídicas y las diez principales ramas del derecho en sus diversos campos del conocimiento. El derecho es el conjunto de normas que impone el Estado como deberes y compromisos que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Según la doctrina de Haabs el derecho es una norma de conducta impuesta y aplicada por el soberano. Estas normas se subdividen a su vez en cuatro en el ejercicio jurídico. Debido a ello, es importante precisar que las normas jurídicas están relacionadas al derecho, las normas morales a la moral y valores intrínsecos del individuo, las normas religiosas a la religión y las creencias espirituales, y los convencionalismos sociales son las reglas de trato social, urbanidad y etiqueta. El derecho se divide en privado y público. A su vez el derecho público se subdivió de en numerosas ramas como el derecho constitucional, también reconocido como derecho político, se ocupa del análisis de las leyes fundamentales del Estado. En los estados modernos tanto la administración como la jurisdicción se encuentran reguladas por una normativa y cabe distinguir ambas funciones en razón de lo siguiente, al ejercitar la función de juzgar, el Estado persigue la realización de los derechos controvertidos o inciertos, al ejercitar la vía administrativa, tiende a realizar intereses generales. Se expresa en la constitución nacional de cada país. Derecho administrativo, rama del derecho público que tiene por objeto la administración pública, entendida como actividad a través de la cual el Estado y los sujetos auxiliares de éste tienden a la satisfacción de intereses colectivos. Derecho civil. Es un conjunto de normas e instituciones destinadas a la protección y defensa de la persona y de los fines que son propios de ésta. Consta de las siguientes ramas principales, derecho de la persona, capacidad, estados civiles, derechos de la personalidad, nacimiento, muerte y domicilio, entre otras materias, derecho de obligaciones y contratos, teoría general de las obligaciones y de los contratos, contratos en particular, compra-venta, permuta, donación, arrendamientos, entre otros supuestos, y responsabilidad civil, derechos reales, posesión, propiedad, registro de la propiedad, derechos reales sobre cosas ajenas, derecho de familia, parentesco, matrimonio, filiación, patria-potestad, tutela, y derecho de sucesiones, testamento, herencia, legados, sucesión intestada. Derecho mercantil, conjunto de leyes relativas al comercio y a las transacciones realizadas en los negocios. Entre estas leyes se encuentran las relativas a las ventas, a los instrumentos financieros, como los cheques y los pagarés, transporte terrestre y marítimo, seguros, corretaje, garantías, y embarque de mercancías. El Código de Comercio recoge todas las disposiciones del derecho mercantil y los conflictos se resuelven en tribunales civiles o en tribunales específicos aunque esto dependa de los países donde se produzca la disputa. Derecho marítimo, rama del derecho que regula el comercio y la navegación en alta mar y en general en todas las aguas navegables. De una forma material, el término engloba el conjunto de costumbres, leyes, tratados internacionales y decisiones de los tribunales que atañen a la propiedad y operaciones de los buques, al transporte de pasajeros y cargamentos en ellos y los derechos y obligaciones de la tripulación durante los viajes. Derecho laboral. Es el conjunto de disposiciones jurídicas y legales que rige en cada estado el ámbito de las relaciones laborales. Surgió a finales del siglo XIX como consecuencia de la aparición del proletariado industrial y de la agrupación del mismo entorno a grandes sindicatos. En sus orígenes, giraba en torno al contrato de trabajo, de raigambre civil, para extender más tarde su campo de acción a otros ámbitos de la actividad jurídica, mercantil, administrativo, procesal, lo que llevó aparejado el establecimiento de una jurisdicción singular y órganos administrativos y laborales propios. Las principales materias de las que se ocupa el derecho del trabajo en la actualidad son, el contrato de trabajo y sus distintas modalidades. Derecho tributario. Son también conocidos como derechos aduaneros o arancelarios, peajes o impuestos exigidos por un gobierno sobre las mercancías importadas o exportadas desde el país. El nombre originó, durante el siglo XVII, la lucha por la supremacía entre el monarca inglés y el parlamento, el monarca afirmaba que la tradición daba a la corona el derecho de recaudar impuestos sobre el comercio. En los tiempos actuales los derechos aduaneros son dispositivos fiscales instituidos en esencia por razones de política económica más que como medidas para elevar los ingresos. Los impuestos de importación, el tipo más habitual de derechos aduaneros, se exigieron principalmente para favorecer a las industrias nacionales manufacturera y agrícola. Derecho penal, ámbito del ordenamiento jurídico que se ocupa de la determinación de los delitos y faltas, de las penas que procede imponer a los delincuentes y de las medidas de seguridad establecidas por el Estado para la prevención de la delincuencia. La tipificación de las conductas como delictivas puede variar, en alguna medida, según los tiempos y los países, pero en todo caso se tutela a la persona y sus bienes, vida, integridad física, propiedad, honor, amparándose también a la comunidad de que se trate en su conjunto. Derecho procesal, esfera del ordenamiento jurídico constituida por el conjunto de las normas reguladoras de una serie o cadena de actos sucesivos, relacionados entre sí y desarrollados de un modo ordenado, el conjunto de los cuales se llama proceso, y tendentes a la obtención de un pronunciamiento judicial, en particular de una sentencia, y al subsiguiente cumplimiento de dicho fallo. Derechos de autor, derecho de propiedad que se genera de forma automática por la creación de diversos tipos de obras y que protege los derechos e intereses de los creadores de trabajos literarios, dramáticos, musicales y artísticos, grabaciones musicales, películas, emisiones radiadas o televisadas, programas por cable o satélite y las adaptaciones tipográficas de los libros, folletos, impresos, escritos y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza. También se ha llamado copyright a todo el sistema de comercio de las creaciones intelectuales. El copyright precisa estar registrado. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy, sigue nuestro canal para descubrir más promociones y contenido multimedia de ediciones Promonet. Recuerda que esta colección de libros de derecho está disponible en todas las tiendas Amazon, para estudiantes de derecho y abogados.